Se adormece Barcelona y la plaza ya es invierno. Hay un paisaje para un poema, brisa que pasa y ya no vuelve. Hay una copa que espera celebración, luz no pretendida. Una lluvia de nostalgia que me empapa, dos gotas de tu perfume en mi camisa y una leyenda que se pierde camino de las sanas. Quizá no me vistes, era tarde y reías, te alejaste y ya era otra ciudad. El amor un suburbio.